Yo no sé por qué ella dice que ese viejo No sé por qué ella dice que ese viejo No sé por qué ella dice que ese viejo No sé por qué ella tiene una esquina Tiene siete mujeres y vendió para las chiquillas Hay un dicho, bien dicho, le decía mi abuelo Hay un dicho, bien dicho, le decía mi abuelo Viejo, solo camino, también el chapón Viejo, solo camino, también el chapón Yo no sé por qué ella dice que un mercito no se para Yo no sé por qué ella dice que un mercito no se para El muchacho muy bellaco, tiene una en cada quina Tiene siete mujeres y vendió para las chiquillas Hay un dicho, bien dicho, le decía mi abuelo Bien dicho, bien dicho, le decía mi abuelo Viejo, viejo, solo camino, todavía hecha polvo Viejo, esbumecito, todavía hecha polvo No sé por qué ella dice que un mercito no se para Fimero, mujer, como sí, no se para Fimero, esbumecito, también hecha polvo En soledad, me vengo al día, en soledad Me vengo al día, en soledad En soledad, me vengo al día, en soledad A ver ese muñeco viejo, verano ¡Eso es así! A ver ese muñeco viejo